Hola a todos, bienvenidos a un nuevo gameplay, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite en esta ocasión para ver en detalle el nuevo palo que tenemos disponible en la tienda del evento, el Astrobate 9000 ya sabéis, cosa habitual, 1680 monedas de oro, va a estar durante 6 días, lo que tarden en actualizar la tienda del evento madrugada de miércoles a jueves, por lo que vamos a ver si merece la pena vamos a la parte de esquemas, cuerpo a cuerpo, la he subido a 130, le he puesto todas las ventajas que he podido la mayor raza posible, hago un cambio, ahora lo veremos, pero vamos a empezar por la descripción que nos dice que es un arma bastante rápida, un bate en este caso, con mucho daño y poco impacto realmente es así, pero si comparamos con el resto de armas que se suelen utilizar habitualmente espadas, herramientas, guadañas incluso, veremos que realmente está por debajo de la mayoría de todas ellas vemos que tiene, en cuanto a daño, 16500 y si vamos comparando, botoneado que es una herramienta tiene 24.400, espadas tenemos 18.000, 20.000, 20.500, 39.000, una locura 23.000 la masa mune, yo que sé, la voluntad de guardián 22.000, pues el destructor es 28.000 en cuanto a daño, ya está por debajo de todas estas, aunque yo os digo, no hay ninguna de esas que sea un palo tengo ahí guadañas, herramientas y espadas, no suelo utilizar muchos palos básicamente porque no hay muchos héroes que bonifiquen palos, sí que hay la corsario hype esta, bonifica el daño y hay también alguna habilidad de héroe que funciona con cualquier arma cuerpo a cuerpo, por ejemplo asesinatos pero sí que es verdad que hay también muchas pasivas de estas que bonifican herramientas por ejemplo que no suben el crítico, para espadas también existen, para guadañas, para hachas pero para palos no, entonces ahí ya de por sí casi nunca se utilizan palos veremos si van sacando cositas para fomentar un poco el uso, ya lo digo, dándonos mejoras que ahora mismo no tenemos en cuanto a daño, lo que veíamos, está por debajo, en cuanto a impacto para ser un palo medio medio, comparado con espadas, sí que está por encima las espadas tienen un poco menos de impacto, pero contra herramientas queda muy por debajo 2.600 al buga, 3.900 en la plaza de destructores ya sabéis que ahora lo cambiaron y la sobrecarga cinética va con impacto ya hace un tiempo que lo cambiaron, pero antes iba críticos, ahora ya no, ahora va con impacto por lo que interesa tener mucho impacto en armas de estas cuerpo a cuerpo para ir soltando este daño extra que hace la sobrecarga cinética por ejemplo tenemos héroes, el Garridan, que nos da también aumento de impacto pero solo lo da en herramientas, no lo da en palos, por lo que incluso ni para eso nos sirve os decía que yo creo que aquí le faltan todavía héroes que bonifiquen más a este tipo de armas hemos visto eso, impacto y daño, por debajo de más o menos de cualquiera de las armas habituales velocidad, no está mal, pero a ver, hay más rápidas hojas petrales es una locura, un ataque cada 0.36 segundos 0.52, 0.39, hay espadas también bastante rápidas el palo más o menos es igual a 0.52 y sí que es más rápido que las herramientas, por ejemplo el buga 0.62, el aplastor 0.98 aquí le he puesto más impacto, le he quitado velocidad pero bueno, sí que vemos que es rápida pero tenemos también, por ejemplo, espadas que son mucho más rápidas por lo que en principio, más o menos, ya no destaca ya os digo, ni en cuanto a daño, ni en cuanto a impacto, ni en cuanto a velocidad sí que igual para hacer un palo sí pero como a día de hoy no se bonifica mucho yo preferiría ir con cualquiera de las otras armas que hemos visto vamos a ver entonces la parte de ventajas a ver qué tiene esta arma para hacerla un poco diferente o si nos puede servir realmente y bueno, tiene el golpe fuerte ya sabéis, todas las armas tienen un golpe fuerte estas de cuerpo a cuerpo y en esta ocasión tiene un ataque que lanza una bola de energía y que impacta a distancia podemos tirarla donde queramos mira el alcance, me parece que son hasta 8 casillas me he llegado a contar que puede llegar de lejos y no está mal el daño que hace porque hace un daño de área ahí, de una casilla interesante y pega bastante fuerte tiene también sus desventajas porque, por lo que he visto primero, tarda un poco en hacer animación cuando le das a hacer ataque fuerte tira la bola, hasta que no cae, no le pega pierdes ahí un ratillo que si hay de rayos, te dan tranquilamente y también se avanza un poco si tiramos esto en un borde haces la animación de hacer el ataque fuerte te caes para abajo si estás en el borde, ya os digo de cualquier estructura que haya para abajo o precipicio te vas para abajo porque hay un par de pegas que podría ser más rápida la animación y sobre todo no avanzarse porque a veces también te mete dentro ahí ya de cualquier enemigo que te pega cuerpo a cuerpo o te mete dentro de las avispas estas que te lanzan o lo que sea y la puedes liar un poco pero bueno es un ataque diferente no había nada que atacar a distancia cuando llevamos así un arma cuerpo a cuerpo que tampoco lo he visto tan problema porque se puede cambiar de arma bastante rápido por lo que si estamos cuerpo a cuerpo y hay alguien lejos por ahí en un segundo te cambias de arma le metes 4 tiros y vuelves a tu herramienta cuerpo a cuerpo y no pasa nada pero bueno lo han puesto que sea la propia arma ya la que nos permite hacer esto y bueno habrá que aprovecharlo como ataque no está mal ya os digo que es interesante porque sobre todo si le metemos eficiencia de energía en ataques fuertes de normal cuesta 50 de energía hacer el ataque si le metemos esto de momento al 100 nos costaría 25 podemos llegar a que nos cueste 20 pero es interesante dejar esta ventaja para utilizar este ataque porque ya os digo bueno nos puede salvar para los pequeñajos y que te los reviento tranquilamente y para igual un gordo hay que darle casi 4 bolas he visto por ahí que hay que pegarle para matarlo me he ido a hacerlo a una misión de 108 más o menos para que tengáis allí los números en cuanto al resto de ventajas se pueden poner interesantes como veis se puede poner un índice de crítico y dos daños críticos por lo que se nos queda ya en 300 daño crítico y probabilidad de golpe pues casi casi un 50% y el elemento es que no se puede cambiar eso ya está claro todo el set de ciencia ficción es de energía por lo que ese se queda fijo en el resto igual se le puede poner una velocidad de ataque y quitarle un daño crítico hay alguna arma que la llevo así con índice de daño y velocidad de ataque pero ya sabéis también contra más ataques hagan o cuánto más ataques hagan estas armas nos van a durar menos se van a gastar más rápido por lo que depende un poco ahí bien bien que nos interese también si pegamos más veces tendremos más probabilidad de saltar un crítico un poco bueno sería probarlo pero yo de momento me he dejado así dos de daño crítico no iba nada mal porque prácticamente salaba casi siempre el crítico y se llevaba depende con qué héroe pero más o menos 70 y pico mil de daño entre 71 y 78 y con el Cyber Club parece que estaba jugando y así iba también a unos 60 y algo mil bastante bien bueno ya os digo 60 y pico mil 70 y pico mil cada ataque de estos que podemos hacer casi 2 por segundo sería ya una media de 100 100 y pico mil por segundo bueno no está mal de daño recordar eso también que por ejemplo un Smasher nivel 100 tiene un millón de puntos de vida por lo que un Smasher de nivel 100 con esta arma tardaríamos 10 segundos saltando más o menos ahí todo el rato crítico para que os hagáis una idea para ir haciendo números pero en principio ya os digo a mí esta configuración me ha gustado sobre todo esto para potenciar el ataque que tiene este fuerte si no ahí ya como siempre podéis ponerle yo que sé armadura o velocidad de movimiento y aquí quitarle un daño crítico si queréis y probar velocidad de ataque podría ser interesante también la sexta ventaja tiene la de los proyectiles aquí todas las que tengo la verdad es que tienen esta de lanzar los proyectiles que también es lo de siempre puede ser que si hay muchos y alcance ahí estos proyectiles algunos pues nos beneficia pero muchas veces también salta y no hay nadie a los que impactar por lo que perdemos esta sexta perk que podría ser yo sigo mejor índice de crítico o lo que fuera pero a mí no sé no me acaba de convencer mucho esta de los proyectiles por lo que más o menos hemos visto ya os digo el arma en cuanto a comando bueno en cuanto a héroes que he llevado lo he probado ya os digo con dos de hecho vamos a ver por aquí en equipo de héroes lo he probado con ciberclope para no darle ahí mucho buffo a lo que fuera el arma simplemente bueno lo del ataque de energía que va haciendo esto que electrocute a enemigos cercanos es lo único que me he beneficiado del arma pero sin meterle ningún buffo más y no me ha ido mal la verdad es que interesante ya os digo se movía en torno a eso el daño por ejemplo de la explosión hacía unos 50.000 de daño cuando lanzaba esta explosión y si enganchaba ahí un montón de pequeñajos pues 50.000 a todos y cuando saltaban los críticos 67 68.000 de daño ahí por por cada impacto crítico y de base pues eso 16.000 de daño normal la he probado también con paleoluna pero bueno paleoluna es un poco trampa porque esta coge un palillo y para ella ya es una máquina de matar un palillo aquí en este caso tampoco ha aumentado tanto pero ya se iba a eso 78.000 80.000 cuando saltaban los críticos y 19.000 20.000 de ataque normal bastante bien también pero ya os digo tampoco he visto mucha diferencia aunque tampoco le he puesto mucha más cosa tenía como os decía la corsario hype esta para aumentar el daño de los palos y asesinatos para ir acumulando que ya os digo esta por ejemplo es para cualquier arma cuerpo a cuerpo y el resto nada simplemente para ganar armadura y la energía y aquí ya os digo no hay muchos más porque en cuanto a constructores si vamos a verlos por ejemplo que son los que más o menos nos suelen dar cosas tenemos me parece que el toro guardián que nos daba esto el aumento del inicio de crítico pero solo en herramientas y muchos más que en principio solo funcionan ya os digo en herramientas o bueno en algunas va cambiando pero casi siempre en herramientas o en alguna cuerpo a cuerpo pero específico para palos aparte de la Corsario Hype esa no he visto muchas más cosas la verdad a ver si van sacando poco a poco pues así o mejoraría bastante si nos subieran por ejemplo el impacto podría ser interesante o que subieran el índice de crítico iría bastante bastante bien evidentemente esta arma con Corsario Hype de principal haría mucho más daño aumenta el daño de los palos un 50% no la tengo subida no lo he probado pero lo de siempre para saber si es buena o no es buena mejor tampoco no inflarlo mucho porque si no nos llevamos luego engaños con este supongo hubiese ido muy bien con la Hype Corsaria de principal pero si no valoración del arma ya os digo se quedaría más o menos no muy mala pero tampoco sería muy buena comparado ya os digo con todas las herramientas espadas guadañas que podemos usar hoy en día que nos van a servir mucho más van a rendir más porque hacen más daño tienen más impactos son más rápidas por lo que a día de hoy ya os digo estos palos no nos van a servir de mucho porque no tenemos héroes que nos los bonifiquen y nos den muchas mejoras igual que tenemos para el resto de armas quizá en un futuro tengamos nuevos héroes que los potencien y nos puedan servir un poco más pues igual mejora un poco pero a día de hoy bueno sería un arma ahí ya os digo para coleccionar y pasárselo bien utilizar este ataque cargado a distancia que podemos hacer con cualquier arma que lleguemos también equipada que no es ninguna novedad y en definitiva pues bueno ya os digo de colección de momento yo lo compraría para eso y para pasar ahí un buen rato y poco más no sé qué opináis vosotros como siempre en los comentarios dejadme ahí vuestra opinión vamos debatiéndolo a ver qué os ha parecido en general cualquier duda podéis pasaros también por el discord tenéis ahí consultas tenéis también para buscar partidas si queréis hacer defensas de escudo oleadas resistencia lo que queráis y nada más nos vemos en la siguiente guía que vaya muy bien hasta luego chau